Yo soy dominicano, soy Luis Mejía, soy el presidente del Centro Caribe Sport. He pensado hacer un gesto que pueda dimensionar la magnitud de mis palabras, que no son un cumplido. Ahí se dice quitarse el sombrero. Me quito el sombrero ante la obra que he visto en dos meses. Estuve aquí el 21-23 de enero y no había absolutamente nada. Movimiento de tierras. Están levantados los edificios de diferentes niveles, de un nivel. De dos niveles, de cuatro niveles. Para albergar a nuestros atletas. Se ha hecho con la rigurosidad que la hemos visto y palpado. Nos han dado explicaciones las casas contratistas, porque es un detalle interesante que yo quiero compartir con ustedes. Son cuatro contratistas diferentes y cada uno tiene un modelo de habitación. Modelo en el sentido de un piso, dos pisos, cuatro niveles. Y a los cuatro fuimos. Y las explicaciones nos las dieron los contratistas, que están supervisados por el MAP, que es el Ministerio de Obras Públicas. Y la verdad es que comparando, tuve el privilegio de estar en enero a lo de ahora, es realmente me quito el sombrero. Nos quedan dos meses. Suficiente para la terminación final, instalación sanitaria. Acabo de ver la parte de los generadores eléctricos, los transformadores. Muy importante. Porque eso hay que mandarlo a hacer con la capacidad. Y por igual, está aquí todo un movimiento que se trabaja tres turnos, es decir, 24 horas, a donde es necesario. Viene un tema de embellecimiento, viene un tema de la parte humana, para que el atleta tenga calor, tenga diversión. En definitiva, vamos a tener una villa, como la ameritan nuestros atletas. Aquí hay un gran ganador, que es la Universidad de El Salvador. Yo quiero felicitar al gobierno y a la propia universidad, que aceptó la propuesta del gobierno, porque estamos haciendo un aporte para el futuro de la educación en El Salvador. Señoras y señores, aquí estuvimos en el año 2002. Y hemos regresado dos décadas después, a los terceros Juegos de El Salvador. ¿Qué mensaje se da? El interés del gobierno del presidente Nachiz Bukele, de dejar un legado a los jóvenes, a los estudiantes, a la universidad y al pueblo de El Salvador. La vía es el deporte. Estos Juegos dejarán ya al día de hoy y no han comenzado un legado. Yo realmente estoy como presidente de la organización. He venido con los delegados. Ya hemos programado para que ustedes vean el nivel de confianza. Vamos a hacer algo que nunca se ha hecho. Vamos a venir a recibir el banderazo de salida de todos estos trabajos y le vamos a dar un tour virtual a todos los atletas que vienen, abierto a todo el mundo. Es decir, vamos a hacer una entrega simbólica de llaves, por ahí entre el 10 y 15 de julio. Y ellos han aceptado ese pedido nuestro. Significa la garantía de que van a terminar, no solo a terminar, sino a mueblar, a condicionar. Entonces, nos vamos de este recorrido con los delegados sumamente satisfechos. Felicito al COSAN, a su equipo. Felicito a el INDES por su sentido asociativo. Felicito a las compañías constructoras. Felicito al gobierno del presidente Bukele. Estamos en presencia de una obra hecha en año y medio que a todos les lleva seis años. Nos vemos en junio. Me voy a parar aquí mismo. ¿Por qué seleccioné las palabras de cierre acá? Porque en esta área que estamos viendo aquí, ustedes ven un campo de fútbol, fútbol césped, ¿verdad? Y fútbol arena. En estas canchas que va el comedor. Y terminé aquí este recorrido, estas palabras. Porque el 13 de junio, ustedes me verán ahí adentro, almorzando en el tour virtual. Les voy a dar un poco de envidia a los que están en su casa. Miren qué grado de confianza tengo en El Salvador 2023. Gracias, salvadoreños. Nos vemos el mes que viene. Miren.